El estado de salud del comentarista André Marín sigue siendo tema de conversación luego de que su aspecto físico en las más recientes ediciones del programa, la última palabra de Fox Sports, el famoso y polémico periodista ha llamado la atención por su debilitado aspecto físico en el programa que él conduce. Sin embargo, se ha especulado de más en torno a la enfermedad que padece en el 2022. Cuando sus cambios comenzaron a ser notorios, el mismo comentarista de Fox Sports explicó su enfermedad y reveló que estuvo internado por algún tiempo antes del inicio de la pandemia de COVID-19. Es una infección en el estómago que si no te cuidas, con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platican mis médicos que incluso lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte. Así lo declaró para el canal de YouTube de Javier Alarcón.